Arrancamos otro año nuevamente en el cual se asocian la Dirección de Turismo de la Intendencia, el Ministerio de Turismo, las agencias de viaje, empresas de transporte y el Banco República que hasta financia los pasajes. Entonces, hablar de turismo social es hablar de un turismo de la misma calidad, de turismo de cualquier época del año, lo único que lo hacemos es en temporada baja. Y enfocamos netamente a trabajadores, a jubilados. En este caso en específico, date cuenta, el coche saldría de Rivera al 29, es del 29 al 31, son 3 días que estaremos viajando, donde vamos a Montevideo, van a estar en un hotel como siempre, muy buena calidad como son los que llevamos, son 2 noches de hotel, son 3 comidas, 2 desayunos, todo esto 4.690 pesos para el jubilado o para el trabajador, para quien quiera. Tiene que ir por Centromec, todavía más, si gana menos de 16.700 pesos, ahí Centromec se lo sella y queda subsidiado el pasaje y estaría costando aproximadamente 2.700 pesos con todo incluido el pasaje, como te dije, los 3 días de viaje, el viaje a Montevideo, las 2 noches de hotel, las cenas, el desayuno, los paseos, porque acá lo interesante es eso, muchas veces viajamos a Montevideo y no conocemos el Teatro Solís, no conocemos el aeropuerto, no conocemos el estadio, entonces es una oportunidad interesante para realmente hacer un lindo tour por todo Montevideo. ¿Ultimando detalles para este viaje? Sí, sí, o sea, arrancó ahora, terminamos de cerrar todas las puntas, la agencia que está recaudando es JL Turismo, que está en la calle Rodocas y Sarandí, y tiene que pasar primero por Centromec, el jubilado que gana menos de 16.700 pesos va por Centromec, lleva su recibo de jubilación, se lo sellamos y consigue viajar con el pasaje subsidiado. Esto es un aporte que hacemos todos juntos, el Ministerio Turismo, la Intendencia y Centrosmec. ¿Los interesados en qué horario pueden concurrir? Siempre, Centrosmec está abierto de 8 de la mañana a 1 de la tarde y nuestro teléfono en la oficina es 462-31072.